Me faltan horas al día para seguirnos queriendo Tu penas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas para afrontar lo que sentimos Más soy yo sin la tierra que a la hora de morirlo Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito, alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se anunció en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se está contando las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito, alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se anunció en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino